Esa canción para brazas y barrigas el fogón Mi amigo a mis espaldas me traicionó y se llevó a mi amor Decía cobardemente, me engañó con mi mejor amor Ahora ya sé que no hay amigo, ahora ya sé que no hay amor Me engañó el traición que he recibido Esa canción que nunca amará, esa canción que ya la va a ganar Mueblería Medrano, lo máximo mi gran amigo R-Way, Mueblería Medrano, ahí Ya se vienen mis muebles Ya se viene mi canasta Mi amigo a mis espaldas me traicionó y se llevó a mi amor Decía cobardemente, me engañó con mi mejor amor Ahora ya sé que no hay amigo, ahora ya sé que no hay amor Me engañó el traición que he recibido Esa mujer que nunca amará, esa mujer ya la pagará Ahora ya sé que no hay amor, ahora ya sé que no hay amor Engañó el traición que no hay amor, engañó el traición que he recibido Escuchen Radio Estrella Escuchen Radio Estrella, ahí le dirán dónde estamos Centella el 5 de enero ¿Dónde estaremos Lucho? Aquí mismo ¿Con quiénes? Ya se sabe, muy pronto Oiga Melucho Chate Wilson Tony Rosado Tony Rosado Toño Centella ¿Qué le parece? Aquí en el Piserichelero El domingo 5 En el aniversario de Porvenir Un saludo para Chiquillo Eri De Gracho La gente del milagro Para William Para William Yo creo que hoy tiene que llegar hasta el 5 de enero Los dos Camila Salador Creo que ha llegado el momento Que me adrecierá el riento Más perdón, cuánto la siento Más ropa de ni tu sentimiento Perdóname mujer, no lo puedo olvidar Será mejor que ya me trate a olvidar Perdóname mujer, por si esta mañana es ahí Olvídame, será mejor así Vivir la realidad Olvídame Frutería Fabián El fogón El fogón Chiquillo Jimé Chiquillo Jimé Será mejor que ya me trate a olvidar Perdóname mujer, por si esta mañana es ahí Olvídame, será mejor que ya me trate a olvidar La realidad Olvídame Olvídame Perdóname 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 mujer, por si esta mañana es ahí Perdóname mujer, por si esta mañana es ahí Los hinchas de Centella Quiere ver de corazón ¿Dónde están los centelleros trujianos? Centelleros trujianos con las manos arriba Porque Centella, porque Centella siempre será Centella Yo quería venir el primero, pero no estaré aquí en Lima, Perú Nos vamos a Santiago de Chile ¿Quiénes tienen familia en Chile? A ver Uy, todos trujianos están ahí Bastante trujianos Hay muchos trujianos de Chile Uy, todos van a bailar seguramente Ahí les van a mandar sus saludos Con mucho cariño para todos ustedes Marcelino Centeno El Chiquillo Andrú Chiquillo Andrú Pásate Las aventureras Chiquillo Gilmen Cabezón Chiquillo Ñaja Cansamos, Buranco Olvídate de mí Yo no puedo, por favor Desde el año tu presencia Me lastima el corazón Cuando siento el recuerdo Del amor que yo te di Tanto tiempo enamorado Tengo amor por ti Pero todo terminó Olvídate de mí Para Deliviré el fogón Pollos y parrillas Deliviré el fogón Chiquillo Andrú Chiquillo Augusto Mumbo M.I.D. Olvídate de mí Tengo que ver Augusto un saludito Tú venderte Me lastima el corazón Cuando siento el recuerdo El amor que yo te di Tanto tiempo enamorado Del amor por ti Pero todo terminó Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí ¡Qué rico! ¡Dicotín a Oscar! ¡Ay, ay, ay! ¡Toda la gente! ¡Centellera Trujillo! Un saludo para Chiquillo Kainer De Florencia Y su cauce chino Michael En el penal de Piedra Gordas Angón 2 Un saludo para Chiquillo Kainer